Son tres muchachos que están pasando el verano con su abuelo aprendiendo el arte de los ninjas Mente, cuerpo, espíritu, todo junto Tenía que ser divertido Pero de repente el juego se hizo real Abuelo, coge el dinero Abuelo, ¿qué está pasando? ¡Quietos, FBI! ¡El FBI! ¡Está encantado de sorprenderos! Ahora tres jóvenes hermanos están metidos en una aventura increíble ¡Solo son niños! ¡Los quiero aquí ahora mismo! Seremos sus niñegas Y van a necesitar todo lo que han aprendido Además de unos pequeños nuevos trucos Necesitamos un plan Para enfrentarse a cualquier situación ¡Lucharemos! Traedme a esos niños esta noche ¡Ganaremos! Estamos rodeados Preparados para la fase uno ¡Hola, pequeños! ¡Bien! ¡No tenéis excusas! ¡Solo son niños! ¡Eh, niños! ¡Nos odias, ¿verdad? Este verano han aprendido todas las lecciones ¡Los quiero! Esos niños Pase dos Pase dos Pase dos Podrán con todo Pero... Ahora están aquí Para pasarlo bien ¡Hasta luego! Tres pequeños ninjas ¡Esos niños son peligrosos!